Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos al curso taller denominado didáctica y gestión de la docencia universitaria. Este curso tiene como finalidad familiarizar a los alumnos de psicología o de ramas afines en el manejo y en la conducción de procesos educativos en instituciones de educación superior. Vale decir que en este curso lo que vamos un poco a familiarizarnos son no solamente con los aportes de la psicología, que son importantes, sino también evidentemente con los aportes que dan las ciencias de la educación y las ciencias administrativas. En ese sentido, los módulos de que consta el curso son los esenciales que debe conocer una persona que va a trabajar en la parte administrativa de la educación superior. Comenzando por el currículum, ¿no? ¿Qué representa el currículum para un estudiante de educación superior? En segundo lugar, tenemos que ver también temas relacionados con la evaluación. La evaluación que va a permitir medir los resultados que nos hemos propuesto enseñar evidentemente en el currículum, ¿no? A través de las distintas asignaturas. Un tercer tema que es una preocupación constante hoy en día es el tema de la calidad, que nos debe preocupar para la permanencia de estas instituciones en el sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por calidad? ¿Cuáles son los elementos que deben considerarse un elemento de calidad? Y sobre todo, cómo evaluar la calidad. Y hay un último punto, hoy en día también de mucha actualidad, que es el tema de la acreditación. Con tantas instituciones de educación superior que hoy en día tenemos en el Perú, tenemos necesariamente que decir quienes reúnen los requisitos para que sean consideradas instituciones de educación superior competentes. Y de eso es lo que se trata cuando vamos a hablar del tema de la acreditación. ¿Quién acredita? ¿Quiénes son los acreditadores? ¿Qué criterios tienen los acreditadores? ¿Cuál es el propósito de las acciones de estos acreditadores? Y qué recursos deben tener estas instituciones de educación superior para cumplir las expectativas de estas instituciones acreditadoras. Entonces, como ustedes ven, los temas que los vamos a desarrollar básicamente en tres módulos son interesantes y que los deben permitir a ustedes habilitarnos para estar familiarizados con el manejo de instituciones de educación superior cuando sea el momento. Les agradezco de veras su participación en este taller y muchas gracias.